¿Cuándo se puede pasar legalmente por debajo y alrededor de una barrera de cruce del tren? Nunca, ok. Este video es solamente para decirte las preguntas y respuestas del examen. Encienda las luces delanteras en días lluvioso de nieve o de neblina para que otros vehículos puedan verlo con facilidad, ok. Esa es otra de las preguntas que te van a hacer. Usted deberá hacer un reporte por escrito SR1 al DMV cuando tiene un accidente y alguien resultó herido. Nunca se permite detener vehículos de pasajeros junto al borde de la banqueta o en una acera roja. Al acercarse a un cruce de peatones donde el peatón evidentemente está esperando para cruzar, usted deberá parar en el cruce de peatones y esperar que el peatón cruce la calle. Usted espera dar vuelta a la derecha en el semáforo en alto, o sea, en luz roja. Hay un peatón en el lado derecho de su vehículo esperando cruzar la calle por la que usted quiere entrar. ¿Quién tiene el derecho de paso cuando el semáforo cambia y siga la luz verde? Recuerden que el peatón siempre tiene lo que viene siendo la preferencia. El peatón tiene el derecho de paso, ok. Si lo arrestan por manejar borracho y niega tomar el examen para detectar la concentración de alcohol en su sangre BAC, su licencia será suspendida por un periodo mínimo de un año. Es de noche, un carro que viene hacia usted tiene las luces encendidas, en alta iluminación, lo que dificulta ver el camino. Usted debe de, ¿qué debes de hacer cuando pasa eso? Lo que debes de hacer es mirar hacia adelante, de reojo hacia la orilla derecha. O sea que si te están encandilando, no mires para el lado izquierdo hacia adelante, sino de reojo mira hacia el lado derecho, mirando hacia el frente para que puedas mirar la raya. Mira hacia adelante, de reojo hacia la orilla derecha de su carril. Es la respuesta correcta. Una persona puede viajar legalmente en el cajón de una camioneta pick-up cuando dichas personas viajan en asientos seguros y usan cinturones de seguridad aprobados. Tienen que estar aprobados. 11. Hay dos carriles que circulan en su dirección. Usted maneja en el carril izquierdo y muchos carros lo pasan por la derecha. Si el conductor detrás de usted desea manejar más a prisa, usted debe moverse al carril derecho cuando se pueda hacer con seguridad. Si estás manejando despacio en el carril izquierdo, tienes que moverte al derecho para que ellos puedan pasar. Es una ley. Tienes que moverte. Porque hay mucha gente que se quedó de todos modos ahí para que se le quite el de atrás irme tan pegado. No. Muévete, vete al lado derecho cuando sea seguro para que puedan seguir pasando porque hay otra gente que va a otra velocidad. Usted debe de aumentar la distancia entre un vehículo de adelante cuando usted está siendo seguido muy de cerca por otro vehículo. Gracias. Y vamos a ir con la otra que dice, ¿Usted deberá avisar al DMV en un plazo de 5 días? Sí. Y aquí dice, ¿Vende su vehículo o lo traspasa a otra persona? ¿Ok? Le estoy leyendo nada más la pregunta y la respuesta que es. ¿Ok? Para que se la vayan aprendiendo. Sí, porque ahí me están diciendo que han mirado los videos, pero de todos modos no los han aprobado. Así lo sigan escuchando. En menos de 5 minutos ya saben la respuesta, la pregunta y la respuesta para que se la graben. ¿Ok? Usted se acerca a una intercepción o cruce con el semáforo en la luz amarilla, intermitente. ¿Qué debes de hacer? Eso está intermitente la luz amarilla. Y la respuesta es, disminuir su velocidad y cruzar con mucho cuidado, ya que la amarilla es una precaución. No es un alto, es una precaución. Bajas la velocidad y cruzas con cuidado, no paras. ¿Ok? ¿Cuál de estas declaraciones sobre motociclistas es cierta? Se debe de conservar una distancia mayor delante de las motociclistas. Esa es la correcta. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre camiones grandes es cierta? A los camiones grandes se les toma más tiempo para hacer alto total que a los vehículos de pasajeros. Bueno, estas son una de las preguntas que van a estar en su examen para que se la memoricen. Este video es solamente de seis minutos para que sigan estudiando estas preguntas y lo vayan continuando. Una vez que ya aprendan esta, se van al siguiente video que lo voy a nombrar a video número dos de lo que viene siendo examen para estudiar. Aquí mi sobrina me trajo un agua. Por eso le dije gracias. Y saludos a toda la gente de Facebook y de YouTube. Pueden proseguir con la siguiente una vez que ya se haya acabado este video.